El campo de tiro Estamos en Chesca, en el campo de tiro, donde se celebra uno de los espectáculos más sangrientos y crueles de maltrato animal de España. Unos pichones, unos bebés apenas, son masacrados por seres humanos, por deporte, por divertimento. ¿Cómo reaccionaríamos si los muertos fuesen humanos? ¿Pasaríamos de largo, volveríamos la cabeza, nos reiríamos de los animalistas que protestan contra el maltrato, que defienden la vida, su libertad y su integridad física? La agonía, el dolor, el sufrimiento, es el mismo para las personas que para el resto de los animales. Cuando recibe uno o varios disparos desgarrándole las entrañas, no hay diferencias. Ante el dolor, ante el maltrato y la muerte, todos somos iguales. Se llama diversión al dolor, se llama cultura al maltrato, se le llama deporte a la muerte, cuando se habla de caza deportiva. En España, cada año, cientos de miles de animales son masacrados absurdamente por puro capricho o diversión. Para estos animales, el dolor no es divertido, el sufrimiento no es cultura, la muerte a sangre fría no es deporte. Con la nueva ley de la caza, aprobada en mayo del 2014, se puede cazar durante todo el año en parques naturales privados. Miles de animales más serán matados a sangre fría. En Castilla-La Mancha está permitido cazar perros y gatos callejeros. Somos la voz de todos estos animales que sufren en sus cuerpos la crueldad humana, las tradiciones sangrientas, el sadismo, la tradición y la legalidad no justifican este maltrato y esta muerte. La esclavitud de los negros por los blancos era legal. La matanza de indígenas por españoles, ingleses y portugueses era legal. En algunos países aún es tradición y es legal la lapidación pública por adulterio, la ablación genital femenina, el matrimonio forzado o concertado es legal. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué pensaríamos si otra especie animal viniese y nos cazase solo por placer, tradición o diversión con la permisión del Estado, la policía y los jueces? Hablamos en nombre de todos los animales que gritan de dolor desesperadamente, que nos miran a los ojos a los seres humanos y claman ¿Por qué nos hacéis esto? Seguiremos siendo su voz hasta la abolición de todo maltrato, toda esclavitud, toda diversión sangrienta y cruel. ¡No a la caza! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! Gracias por ver el video